De la manera que él venía llegando a su casa en La Pasola y el papá lo llamó y le dijo mi hijo ven para acá, no coja para ahí que hace unos minutos estaban encarreando unos delincuentes, unos ladrones que llegaron al barrio que por cierto agarraron a uno, entonces de los tres que andaban, dos se fueron y volvieron, no sé si fue a buscar alma o algo y después cuando se devolvieron para acá, el sobrino mío estaba con el grupito al fin y al cabo en el barrio, cogió pan de los amigos y no sabía del problema que estaba pasando y cuando cogió para allá, llegaron esos dos delincuentes, matones, ladrones y le tiraron al grupo y a él lo agarraron en el pecho le metieron cinco municiones de la bala de una alma casera que hicieron un supuesto chagón que hacen casero para hacer el atraco y delincuencia ha sido injusto lo que hicieron con la muerte del sobrino hijo mío que lo tengo yo, tengo 15 años con ese muchacho allí en Bávaro trabajaba conmigo y todo, trabajaba en el hotel de Bahía Príncipe que no es un muchacho, como decimos, un muchacho cualquiera no es un delincuente, es un muchacho de trabajo con honestidad, yo tengo la certeza y doy fe y testimonio de que ese muchacho es un muchacho de familia, una familia humilde, tranquila, de trabajo supuestamente el matador dicen que es menor estamos indagando a ver si en verdad es menor para saber la penalidad que honestamente yo